Gracias, buenas tardes. Culmina hace pocos minutos en las instalaciones de la Sala de Juntas de la Alcaldía de Barranca Bermeja, una rueda de prensa en la que las autoridades municipales y la policía buscan aclarar a la comunidad y a la ciudadanía en general sobre el tema de orden público en Barranca Bermeja. Y todo eso concierne con las alarmas que ha despertado este tipo de mensajes que ustedes están viendo en pantalla y que circula por las redes sociales. La alcaldesa encargada del municipio, Francia Elena Álvarez, nos entrega un parte sobre esta situación. Sí, bueno, muy buenas tardes. Informar a toda la comunidad en general que entregamos un parte de total tranquilidad frente al tema de orden público y seguridad en el municipio de Barranca Bermeja. No tenemos indicios de actos que puedan atentar contra la tranquilidad en el municipio y por ende la invitación que hacemos a la comunidad en general es al uso adecuado de las redes sociales, al uso adecuado de los planes de datos que tenemos, en el sentido de que seamos coherentes en revisar esta información y poderla confirmar con las diferentes entidades competentes. Toda vez que muchos de estos mensajes que están circulando son totalmente falsos y pues esto lo que genera al compartir o dar un me gusta, lo que genera es incertidumbre, intranquilidad y eso es lo que no queremos que nos llenemos de pánico con este tipo de mensajes. Entonces a la mesura, a la cordura, es la invitación que hacemos como Alcaldía Municipal. Todos los planes de seguridad, todas las alertas están plenamente activadas por parte de los organismos de seguridad y contamos con toda tranquilidad en este tema de orden público y seguridad. Alcaldesa, gracias por su parte. El Mayor Alejandro Torres, comandante del primer distrito de la policía del Magdalena Medio, nos habla acerca de qué pasa mayor con esas personas que están replicando este tipo de mensajes en las redes sociales. Hablaba usted de un programa especial que se lleva a cabo con el Grupo de Delitos Estratégicos y Cibernéticos de la Policía. Bueno, especialmente el comando del Departamento de Policía Magdalena Medio ha colocado toda la oferta institucional para Magdalena Medio y para el municipio de Barranca Bermeja, con el único propósito de contrarrestar cualquier situación de orden público que se llegara a presentar, siendo preventivos y anticipativos ante cualquier acción. A través de nuestro Grupo de Delitos Informáticos, la Policía Nacional establece una ruta y un programa metodológico cotejado con la Fiscalía General de la Nación para hacerle seguimiento a redes sociales. Así, podremos llegar a identificar plenamente las personas que están haciendo un uso indiscriminado y inadecuado de redes sociales, generando pánico e incluso llegando a rayar dentro de alguna acción penal lo que corresponde al terrorismo. De esta manera, nosotros vamos a contrarrestar cualquier situación que nos llegara a presentar. Gracias, Mayor Alejandro Torres. Las autoridades reiteran que hoy el comercio en nuestro municipio está operando de manera normal, asimismo, todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Es la información que generamos desde la Sala de Juntas. Continúen ustedes con más de las noticias. Buenas tardes.